Presidente, ministro, gracias por recibirnos en vivo en una tarde tan complicada, porque una de las dos victorias que esperaba lograr el presidente ya es derrota, aquella que se jugó en la cancha legislativa. La otra es del partido que veremos en pocos instantes más. Abrimos esta emisión destacando lo que dijo respecto a Javier Herbas, con pelos y señales, el presidente Lazo, y hemos hace pocos instantes transmitido otra parte de su intervención, donde habla de que son ladrones y corruptos, de que son evasores de impuestos, asambleístas en general, no hizo las precisiones, de que le han pedido empresas y ministerios a cambio de votos a favor, pero fueron más allá, dinero en efectivo, y que de ella es hora de decir la verdad, ante lo cual el gobierno va a considerar sus opciones. ¿Hasta cuándo dudan en lo que tanto se les ha reclamado, que es la muerte cruzada? ¿Y no se dan ustedes cuenta de que por tercera vez el tren les vuelve a pasar por la estación y quizás sea la última vez? ¿A qué me refiero? A que esta asamblea con 10% de credibilidad, tal vez, se acaba de enterrar con una actitud dogmática más que opuesta, fanática, movida por el correísmo y por el ideologismo de la izquierda democrática. Y ustedes lo siguen pensando. Bienvenido. Carlos, buenas noches, un saludo para usted, para la audiencia. Es indudable, frente a este o a otro tipo de hechos, siempre habrá posiciones discrepantes, y eso es parte de la esencia de la democracia. Por supuesto, nadie puede estar satisfecho con lo resuelto por la Asamblea. Sin embargo, otras alternativas, particularmente a esta de la muerte cruzada, hay que reconocer que más allá de lo constitucional, democrático, del instrumento, es imprescindible examinar desde la más absoluta objetividad cuáles pueden ser las consecuencias, de tal modo que tengamos un mínimo de certeza, precisamente para contrarrestar este ambiente de incertidumbre permanente que vive el país. Bueno, ustedes ya saben, ustedes ya saben las consecuencias. Ustedes saben que el peor escenario es perder las elecciones tras una muerte cruzada, lo cual es un riesgo alto ahora, dependiendo de la actitud que tomen y la campaña que hagan. Primero. Segundo, que es retrasar seis meses a un año, por lo menos, los proyectos de reactivación y transformación que tienen. Pero tercero, lo que sí es cierto, es que peor usted que hizo política antes, que estuvo cercano al gobierno Osvaldo Hurtado, a quien no le dieron tregua para nada, y quien terminó, y se lo dijo en esa época a Isabel Allende, y luego me lo confirmó a mí, diciendo que la mejor contribución que él puede hacer a la democracia es entregar el poder cuando concluya su periodo, cuando él y Jaime Roldós se habían propuesto un cambio trascendental. Hemos vivido 40 años de ustedes, eso, y ustedes están dispuestos a terminar el periodo cuatro años contra la pared, en vez de decir, ok, aquí vinimos para lo que dijimos, transformar este Ecuador, y no hacer el ridículo tres años más. Eso es, ¿qué dudan? Carlos, ¿cuál es el escenario que viene luego de una muerte cruzada? Elecciones anticipadas, presidenciales y de parlamentarios, un interín en el cual el gobierno puede administrar a partir de decretos ley sujetos a control constitucional, y finalmente, es muy alta la probabilidad de que el escenario que le corresponda al gobierno que triunfe en las elecciones sea muy parecido a este, porque va a ser con las mismas reglas de juego electorales, elegiendo asambleístas en la primera vuelta, con un tropel de candidatos a la presidencia, que terminan empujando a parte de sus listas de asambleístas, de tal modo que a la larga, la probabilidad de que se repita el mismo ambiente de tensión, de bloqueo, sea el presidente que sea, quizás es lo más probable que tengamos. Ese es el un escenario, de acuerdo, un ratito, Juan Manuel, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, ese es el un escenario, ciertamente, ese es el un escenario, por lo que veo, usted no cree tanto en Guillermo Lazo, tanto que no fue parte de su equipo de campaña, ahora está integrado al gobierno, una de las cosas que él reclama, de paso, a quienes también somos escépticos sobre sus posibilidades y fuimos, es que toda la vida hemos dicho que no puede, y pudo, digo, en el 2017 no apostaban por mí, gané esa elección, bueno, y tú lo sabes, ahora volví a ganar esa elección, y tú me dices que es por Nebot y Vicente Almeida, le dije, no señor presidente, yo le he dicho a usted que ellos contribuyeron, que el cambio se produjo porque usted cambió de posición, amplió la plataforma y tuvo una actitud absolutamente distinta como candidato, ¿por qué no creen que él puede otra vez ganar con todo esto que tiene a favor, por todo lo que le han hecho en contra? Es que no se trata únicamente de volver a ganar la presidencia, el problema sustancial de la inestabilidad política es el parlamento y esto es un tema histórico, y parte de la causalidad para que eso se produzca es que hay una regla de juego perversa que termina atomizando la asamblea nacional y dificultando las posibilidades de negociación y de acuerdo político. Entendí, entonces ustedes van a ir a cambiar primero la asamblea vía consulta y después intentar otro tipo de mecanismo? No necesariamente a cambiar la asamblea, usted sabe que hay una serie de candados que dejó el correísmo para la estructura del Estado, pero una consulta popular sí es factible que permita un pronunciamiento mandatorio del pueblo sobre diversas temas. Señor viceministro, usted sabe también que hay una consulta popular que cambia la integración de la asamblea, básicamente en hacerla bicameral y que fue aprobada un grupo de Santo Domingo que la lideró con Orlando Amores creo que fue nuestro compañero en la época en que estudiábamos Derecho en la jurisprudencia, usted lo conoce, y que ya tiene el sí de la Corte Constitucional el presidente ahorra tiempo con eso, si bien no es el cambio completo ni el cambio perfecto es un avance significativo y comenzamos, ¿por qué eso no? A ver, en esto, con posición autocrítica, sin lugar a dudas desde el nivel gubernamental falta un diseño y una gestión estratégica mucho más amplia, mucho más integral, que comprenda una serie de aspectos que finalmente, gestionando a través de todos ellos, incida en un cambio sustancial a esta realidad que estamos viviendo. Comiencen con esa consulta. Comiencen con esa consulta. Bueno, eso es lo que se está analizando. Ok. Tiene usted pendiente una visita a la cabina y a Guayaquil para que hablemos de esto más ampliamente. Gracias por las primeras señales, por el tiempo que me ha dado en un día tan crucial. Vamos a ganarle a Paraguay y después volvemos a pelearnos con nosotros. Vamos, Viceministro de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, 18 horas 9 minutos. Muy amable.